Los detalles del mundo Si le agradecen los señores usuarios ponense en colas para poder ser atendido así necesariamente. Gracias. Qué problema Caballero Sonría. Qué problema. Caballero. Mira, Rosa Yuley, entonces, la Rima Papel. Caballero. El señor Benjamín Raseo. Bueno, Ale, Benjamín, ¿hay algún Benjamín aquí? Caballero. Vas a tener que ir para otra oficina porque aquí no hay. Qué problema. Ya es cumpleaños mío, así que me voy temprano hoy. Adiósito. Mi bolígrafo, señor. Otra extrema que firmaron, va para que se lo llevara para su casa. Y ahora es que me lo vienen a decir porque llevo todo el día esperando. Uy, no me han pagado la señora. ¿Para cuándo sale la cédula, señora? Mira, por favor, acá me cobre, acá me falta respeto. ¿Qué te ríes tú? ¿Cómo que? ¿De qué nos falta respeto o qué? Preguntas y te ríes. Esto no es un chiste. Estamos trabajando. Esto es el gobierno, ¿viste? El señor Francisco González. Mi corazón. ¿Cuándo te dejo, socio? Déjame ahí que después nos arreglamos. Vale, quíteme tus penes aquí. ¿Qué hacen aquí? Ay, disculpe, señor director. No me preguntes más, qué fastidio. Mañana te levanto tempranísimo. Tú sabes que para sacarte la célula tienes que estar allá antes de las 5 de la mañana. No te olvides cómo son las cosas en este país. Oh, qué ladilla. Sí, sí, sí. Ya me desperté. Ya me desperté. Qué ladilla, coño. Y para esa mierda. Niño, ¿no se va a decir otra cosa que grosería? Te apuesto que si no tuvieras esa greña no estarías tan cansado. No empieces. Son las 4 y media de la mañana. Sin la célula no te puedes sacar la libreta militar. Ya te veo en la recluta. Sudando y pasando trabajo. ¡Gustavo! 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 Agántate, chico. Vale, que es contigo. Mira, vale, presta atención. Te voy a dejar 5 mil para que resuelva cualquier problema que se presente por ahí. ¿Qué? Pasa, rapaz, me tomé un café. Sabonio no me alcance ni para el pasaje. De regreso. Dame 20 mil por lo menos para empezar. Es que la cosa está bien mala de verdad. Le agarra ahí, chico. 20 mil. Yo lo que te voy a hacer es que te voy a dar 15. Es que los políticos han hundido este país, ¿no? Se me da 5 mil para recreo. Usted se calla. Te voy atando a ti, Nacho. Y yo te llevo. Hablando en serio, Gustavo, mira. Tú tienes ahí la fotocopia de tu cédula. Partida de nacimiento. Participación de la pérdida de la policía. Copia de mi cédula. Copia de la de tu mamá y tu abuela. ¡Ah! Me subió a ti. ¡Sí! A ver, no se lo hagan adelante. Sí, papá. No me dio todo. La fotocopia de nacimiento. La fotocopia de nacimiento. La fotocopia de nacimiento. La fotocopia de nacimiento. La fotocopia de nacimiento de mi abuelo. Es más, por si se pone bruto, me dio su certificado matrimonio. Vale, te reclutan por tenerme aquí. Cállate, carajito. Tranquilo, papá. Vención. Que te bendiga. Ah, mira, Gustavo. ¿Tienes tarjeta de teléfono por si pasa algo? Sí, claro. Yo la voy allá. ¿Qué? Tú no te vas a pagar nada. Dame acá. Gracias, a la bola. De nada, reclutado. Te reclutas. Me quedo con tu cuarto. Y si no, yo te caigo a coñazo. No le hables así a tu hermano. Mierda. Bueno, me tomas que vine temprano. Disculpe, señor. Buenos días. Dígame. ¿Viste la cola para sacarse la cédula? No, chamo. Esta es la del pasaporte, la de la célula. Va por allá. Ah. Gracias, señor. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Lo puede ser? 300. Me iba a decir yo a ti. ¿Y lo tal? ¿Se te tocó un gran? Oh, oh. Si yo trabajo de gobierno. Ah, no, tal. No, de verdad. No, de verdad. No, de verdad. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. Señor, señor, la máquina. Ven a ser. Ven a ser. Ven a ser. No hay votos. No hay votos, no hay votos. No hay votos. No hay votos. No hay votos. Daxi! Daxi! Rápido, rápido. ¡Suscríbete! 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 ¡Rapidito, rapidito que voy de dos, dos! ¡Ay, señora! ¡Por favor, por favor! Yo la llevo otro día, pero no se preocupe. ¿Vas a reventar la puerta? No. Mira. ¿Por dónde me llevas ahí hasta la tarde? ¿Por cuánto? Para ti cinco mil y no subo para el cerro. ¿Qué? ¿Cómo que...? Bueno, cuatro mil y me dejas ahí en la parada enfrente donde no se saca la cebla. Cuatro mil ochocientos. Pues mi carro no se fuma y pongo la música que a mí me da la gana. Cuatro mil doscientos. No me pones cumbia ni changa y me prendes el aire. ¿Qué aire? Puda, para ti es aire con disoplado. Te lo hago en cuatro mil quinientos. Échale pichón, pues. Me siento alante. ¿Qué? Mierda, no abre. No te quejes de mi carro, vale. ¿Acaso que tú eres mujer mía? Dale, 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 dale. Vámonos para el coño, vale. Mira, lleva a tu perro, lleva a tu perro. Vámonos para el coño. De redacta el documento. Tiendas fiscales. Foto para los papeles. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué te voy a pagar? Mierda esa mierda de ahí que me está trancando aquí en el frente. ¿Qué ha pasado, perrero? Estoy cobrando mi vaina, vale. Estoy haciendo mi trabajo también. Nada más que a mí cuatro mil ochocientos bolos. Oye, te vas a morir de último. ¿Qué? ¿Me viste cara de bringo a mí? No joda, cuatro mil quinientos y de vaina. Cuatro mil quinientos, vale. Hablamos cuatro mil ochocientos. Mira, yo soy agente del gripe. Ahí está. Ajá. Ajá. Oye, chico, corre tu cosa. Ahí está como está. Me están contaminando. Mugon, Mugon. ¿Qué quiere decir que muevas tú, cagajón? Mugon. Madre. Sáquese el perón de ahí, ¿no? ¿Cómo estás ahí, Luther? Bienvenido, hermano. Esto es su casa. Pase adelante. Mire. ¿Qué podemos hacer por ustedes? Mire, para sacarse la cegura, ¿cómo hace uno? Sí, hermano. Es allá donde saca el montón de gente. Ve a ver cómo se colega, cómo se mete, cómo se ubica. Todo lo demás es por aquí. Aquí sacamos la fotocopia, aquí arreglamos su fotografía, aquí le hacemos lo que le haga falta. Ok, we speak English, praken-deutsch, on parle francés, parle italiano, pañeparuska. No, va a cero a cero, pero no se joden en cualquier momento. Gracias, jefe. Vaya con Dios. May the Lord lie on you. God bless you. Hallelujah, brother, hallelujah. Hermarito, tocatelo a santivital, que voy a piso una cebollita. Dale ahí, pues. Lleva a tu perro. Mira, timbre fiscales. Autocopia de la nota. Estamos fuera. Paso, mi chavo, ¿con lo que necesita? Tengo cédula, comprobante, licencia, certificado médico, libreta medital. Tranquilo, chavo. Un hierro, también si lo necesita, mi pana. No, tranquilo, vale. Certificado de muerto, planilla de primera comunión. ¿Usted dice? Ah, vale, tranquilo. Ya tengo otro lo que necesito, en serio, gracias. Bueno, poné las venas, caballero. Yo aquí te ayuda, lo que quiere. Una visa para el norte. No, hermano. La tengo barata, bien barata. Gracias, hermano. Tengo ya no. Oye, pana, viste como eres tú, chamín. Viste como eres tú. Creo que le estoy tratando así un favor, pana, porque eres pana mío. Tranquilo, cara. Tranquilo. Tranquilo. Entonces, chavo. Y todos hablamos ahorita más tarde. Sí, nos fue. Sí, vale. Sí, sí, sí. Vaya. Bueno, nos vas a poner a gerencia, y después vas a arrugar, chavo. No, vale, tranquilo, tranquilo. Bueno, ok, chico. Cuando salgan los días te invito por el piste. Ok, vale, gracias. Muy bien. ¡Willy, un paciente! Gracias. Señor Velasco. Señor Velasco. Señor Velasco. La marcha se halló. Buenos días, señor. Mire, los requisitos para sacarse la cédula. Con tu coche de la cédula de la entidad, partida de nacimiento, con tasas de estudios, timbres fiscales, planillas de cédula de la entidad, pasaporto, carnet, dos arepas reina de pepeá, y un colete grande. Mire, señor, disculpe. Si no hay mucha molestia, ¿me lo podría repetir otra vez? Partida de nacimiento, carta de función, carta de los cónyuges, cédula laminada, original, propia, de la que usted está besando, dos arepas reina de pepeá, y un café con leche grande. Buenas. Eran buenos. Mire, para sacarse la cédula... Tú no estás viendo que yo estoy ocupada. ¿Ah? Mmm. Ya vas. ¡Qué abuso! ¡Oye! ¡Oye! ¿Cómo qué, señora? Mire, disculpe la molestia, pero ¿cómo hace uno para sacarse la cédula aquí? ¿Yo hablo en chino? ¿Qué, mi amor? Eso no es aquí, ese es con Luis. ¡Luis, atiende al señor! Porque siquiera nosotros esperamos que usted se pinte las uñas. O sea, te... te busco la gente de seguridad, estás alzadito, ¿viste? Eproof. Olén. Si es Didamon, urmán, te busco la madre. Olén... ¡Una herramienta! ¡Vamos a la pala! ¡Paramillo! ¡Ven acá! ¡Oye, venga, venga, vale, que ya es todo listo, vale! ¡Esse Luis! ¡Y ha Guachingo! Esma, hoy es 15. Hoy me voy de en plana, compadre. Los adolescentes van. Eso es correcto. Mira, se me ha perdido la cédula. Mira, chico, usted no tiene su hermano aquí. Pero venga, ¿cuánto se me va a tardar eso? ¿Por qué, chico? Venga, venga, hace un momento. No, venga, no, venga. Nos vemos entonces, mijo. Ojalá fuera así todo tan rápido. ¿Qué dices? No, 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 compadre, la muchacha que se está coleando. No, 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 muévete, chico, que estás encantado. Mira, pero esta cédula no está notaría. Tiene que notaría la... Next, please. Pero, señor, si se la copia de mi cédula vieja. Bueno, puede ser tu copia de tu cédula vieja, pero yo te estoy diciendo que tienes que notaría, y es que el que sabe de cédula soy yo. Y si te digo que la notaría, y quieres que notaría a alguien, tienes que traerme la parte de la una, ¿ok? Porque nos vamos temprano de esto. Toma. Yeah. Cuatro, preciso, en cuestión de mi oficio. Contigo seguir cantando porque tengo un buen inicio. No tengo malo escucio. Yo me voy a mucho de mi presa. Me voy a mucho de mi presa. Me voy al silencio. Falta para mí, ¿qué te dijeron? No joda, vale. ¿Viste? Yo te lo dije. Bueno, chamo, si quieres que la vaina funcione, te tienes que bajar para poder recibir. Bueno, yo no creo en esa vaina. Yo no le voy a dar un carajo a ese maldito. Chamo, andre, esa nube, pana, que un viejo en Venezuela. Esta vaina no es bien de Islandia, chamo. Aquí todo el mundo se gusta para arrancar, ¿sí? Amigo, el ratón del queso, ¿no la vas a ver tú? Sí, musica Pagano suena también, ¿no? El cochino no come jocos, que no es maldito, pero lo coge el queso. Ahí es donde te equivocaste. A ver, mira. Ese tipo cobra un sueldo por un trabajo que hace, ¿no? O que debería ser. Yo no le voy a dar un carajo extra. La única forma de que esta vaina cambie es que todos nos pongamos a trabajar y dejemos la maldita vivienda. Si estamos, siguen creyendo tanto, pero ya no va a llegar a burda de lejos. ¿Para mío? ¿Para mío? ¿Para mío? Pino, pana, vaya. Gracias, pues, bien. Pino, pino. Ese paciente llegó después de tú, y ahí va con su documento en la mano. ¿Y tú? No, chamo, ¿qué haces esa murdita y esa criolla y tal? Bueno, felicitaciones, pues. Tu papá debe estar burdo, orgulloso de ti, ¿no? Hola, que sí. Esa fue que me enseñó el oficio. Bueno, ¿qué? Amigo, le voy a poner tu nombre. Bueno, míster, ya tú sabes. Aquí estoy. Voy. Fotos para villanas para el caballero. Gracias. Walking permit, social security. Seguro, visa. Nada, green card. Tome con todo ahí, maestro. Vaya. Mira, hermano, esto está fresquecito. Lo que pasa es que lo dejo así, preta por tres, porque si no, en el rush hour no me da tiempo. Pero cómaselo con toda confiante. Mira, no sé dónde. ¿Te pongo salsita de ajo? No, no, gracias, mira. A mí tampoco me gusta, después le huelen muy mal los pies. ¿Dónde puedo notario? Una copia en la cédula aquí. Yo soy notario. ¿Para dónde vas a ir a buscar tú a Dios por los rincones? ¿Cómo me la van a hacer ya? Claro, vale. ¿Cómo no vayas a correr por otro lado con esa pata hinchada? Aquí estoy. Oye, si todo el mundo le echara bola como tú, no jodas. Nos comeríamos a los japoneses. Ah, bueno, hermano. Así es la vida. Así ya un segundito. Aló. No, señor. No, señor. No empuja puente a esta hora. Tampoco en los terminales. Hasta luego. Mira, ¿esto es para dónde? ¿Para acá o para los Estados Unidos? No, es una cédula. Bueno, para que veas lo que son las ironías de la vida. Allá arriba hay un tipo que me quiere hacer la vida imposible solamente cuando me quiero bajar la mula. Bueno, hermanito, pero eso es simplemente porque esa gente tampoco gana lo suficiente, ni siquiera como para ellos comerse un perro. Dame el pulgar derecho. Ahí está. Mira, hermano, cualquier cosa yo aquí les resuelvo todo. Yo aquí tengo fotocopias, mando e-mail, vendo perro caliente, tengo sellos fiscales, tengo mi propia página web, www.perro.com. ¿Cuánto te debo? Son 3500 bolívares solamente los de la notaría, porque los del perro se los pongo yo a gasto de representación, así que eso es gratis. Hermano, tengo la notaría abierta, ya voy por la perrera enseguida. Espérase un momentico. 3500. Mira, si no te quieres quedar sin festivo, yo acepto tarjeta de crédito, MasterCard, Visa, American Express. ¿Tienes travel check? No está la vaina. ¿Quieres dólares? Estoy vendiendo dólares. Tengo ECU que no se consiguen. No, no, no. ¿No te quieres un examen de sangre? ¿Tú vas a viajar? No. ¿Por qué no te hace la carta astral? No, no debe viajar sin hacer su carta astral. No te tienes que reír. Maestro. Sígame. Muchas gracias. Vaya con Dios. Hasta luego. Vaya bien. Delicito y por las sombras. Cualquier cosa, asterisco perro. Saliendo un perro para el 14 con todo. Tienes chapaña. Sabu, ¿qué te pasa a ti? ¡Ajate a mi carro! ¡Guardia! Espérate, espérate, espérate. Disculpa, disculpa, disculpa en serio que te haga esto. Pero es que afuera está la Guardia Nacional pidiendo la libreta militar y yo no la tengo. Y si me agarran voy a la recluta. ¿Cómo está? Me llamo Gustavo. Patricio. ¿Qué hora es? Mira, son las 2.45 y tengo cosas que hacer. ¡2.45! ¡Mierda! Van a cerrar a la una. Y si no me saco la cédula no me puedo sacar la libreta militar. ¿Y saben lo que eso significa? Adiós, amigrenes. ¡No! 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 No entiendes lo que es eso! ¡Cálmate, sí cálmate! ¿Qué tengo que hacer? ¿Entrar al edificio y entregar un papel? Sí, pero sí. Pero ahí está con el guardia y... ¿Cómo digas? Sí, por favor. Cédula. No tengo cédula. Algo que lo identifique. Mira, soy comerciante, tengo pasaporte, pero lo dejé olvidado en Guasito cuando fui a visitar a Clint. ¡Cállate mamá, bolsito de gallo! Llévatelo para la unidad. Anda y me lo requisas allá. Pero bueno, chico, tú no sabes quién soy yo, tú no sabes quién es mi... Mira, este... Sígueme la corriente, ¿sí? Yo lo distraigo y te hago las señas. Mira... Estoy confiando en ti. No me vayas a robar el carro, ¿viste? Gracias, chame. Señor oficial. Buenas, mire. Señor, este... Disculpe, yo estoy buscando dirección, ¿no? Me dijeron que por aquí podía encontrar la caseta, el cambio. Alrededor de la plaza. No me dijeron nada de nombre de plaza. Nada, nada. Primero a este punto de referencia. Bajando así a mano izquierda, usted la va a conseguir por ahí, ¿no? Muchísimas gracias. Hasta luego. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Llegaste a la rayita, ¿oíste? Porque ya estamos a punto de salir tu número ya. Mira, un momento, pero estaba planito. Uy, quizás el timbre es de mil, parte de cinco mil. Pero... Bueno, ¿y no tiene un timbre de cinco mil ahí? Déjame ver, déjame chequear. Caramba, qué casualidad. Tengo de diez mil y de veinte mil. Tú dirás, tú me dirás que te conviene. Pero, señor, si usted no me dijo nada de timbre. Usted me dijo que trayera la copia de la célula notariada y la traje. Ah, pero no me diste nada de timbre. Ah, me hubieras dicho antes. Yo no tengo ni plata ni para el pasaje. I'm sorry. I can do nothing for you. Si tú no me trajes el timbre, no te puedo entregar nada. Niña, a tu panita Washington, que no tenía timbre, tampoco le dijiste nada, ¿eh? Pero es que el señor Washington trajo sus papeles desde ayer y él ha estado cumpliendo como un ciudadano ejemplar. ¡Ah, macho! ¡No me hagas el gallo a mí! Porque aquí el que sabe de cédula soy yo. Si yo te estoy pillando el timbre, tienes que darme mi timbre. Porque yo no te voy a dar nada. Y ahorita voy a cerrar. En dos minutos estoy cerrando. Ok, ok, ok. Disculpe. La verdad es que yo necesito la cédula para sacarme la libreta militar. ¿Ah? Cierra un dos minutos. Espéreme dos segundos. Ya le traigo el timbre. ¡Vuelve, vuelve! No la veo. Y tengo esta chambita aparte, ¿tú sabes? Para buscarlo, ¿no? En serio. ¡Pati! 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 ¿Qué pasó? ¿Acá están las aulas? ¿Qué pasó, panamigo? ¿Qué pasó, Tarito? ¿Qué pasó, pana? ¿Cómo estás tú? ¿Se conocen? Hola, mami. Nosotros somos altopana. Díganlo ahí. Sí, sí, sí. Lo conocí hoy. ¿Me puedo hacer un favor? Oli, ¿para qué somos panitas? Pues tú no, Patricio. Coño, de ti. Claro, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pati, te juro que nunca hago esto. En serio, pero estoy jodido, de verdad. Chama, así dicen todos. No le comas. No le comas, muera. Gracias por el consejo. ¿Tienes 5.000 bolídeos para un timbre fiscal? Bueno. Yo tengo uno aquí, igual. Yo tengo uno aquí. No, pana, gracias, de verdad. Coño, usted está de pinta, vale. No, no, hermano. Gracias, de verdad, de verdad. Mira, pero acá no tengo 5.000 bolídeos. Ay, Chargó, caballé. ¿Cómo no? ¿Y tarjeta de crédito? ¿Para un timbre? ¿Tienes? Sí, pero... Te lo juro por mi madre que te lo voy a pagar con mi reloj de los... No, vale, ¿qué pasa? Mira, Chargó, pero tú no me respetas a mí. Acompáñenme y después te explico, vente. Jefe, dígame que tiene timbre 5.000. Ojo, que sí lo tengo. Claro que sí, ¿cuánto quieres? Uno, 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 uno. Bueno. Perro calentero con tarjeta, pero tan mala está la vaina. Bueno, ¿qué te puedo decir? Guau, qué genial. Mira, 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 busca tu muerte natural. Oye, pero si lo estoy arreglando, arreglando. Lo puedo escuchar con la gato. Si la mosca eres tú, ¿a dónde te vas a ir? No vale, pero vaya. Dale. Como vayas, usted tranquilo con los sellos que yo después me arreglo. Dale, Pati, me espera un momentito para la venta, eh. Qué baleado. ¡Míralo! Sí, sí. Vaya, Pati, ¿un perrito ahí, pues? ¿Cómo? No, con perro para aquí. No, pero tímido tú, ¿no? No, no, yo no quiero perro, gracias. No, no, yo no quiero perro, gracias. ¡Luis! ¡Luis! ¡Epa, Luis! ¡Epa, Luis! ¿Te voy a traer el tiembre? Sí, tiembre, sí comí la quiza. Era el día. ¡Cómo es la vaina! ¡Cómo es la vaina! ¡Cómo es la vaina! ¡Cómo es la vaina! ¡Ah, te cagaste! Bueno, pe, suerte con la recluta, pe. Chao, pe. Toma tu cédula. Cédula, ciudadano. Tienes pinte 17 años. Pero si lo dice la cédula, te salvaste. Disculpe, señor. Dígame. De repente le va a parecer rarísimo lo que yo le voy a decir, pero es que... Yo en verdad no tengo 17 años y... Y me estaba sacando la cédula porque se me perdió y tengo que sacarme la libreta militar. Pero le prometo que yo me la saco. Tienes 60 días hábiles para sacarte la libreta militar. Una vez que te den la cédula, ¿de acuerdo? Gracias por ser honesto. ¿Qué tal, mister? Bien. Mami, mira. ¡Mamá! 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 ¡Señora! ¡No vamos a ver! ¡Mamá! ¡Ay no! ¡Coño de la madre! ¡Coño, Tavito! Qué mala leche. Patti, ¿tú crees que tu tarjeta aguante 5 mil más? No. Bueno. Universo, sociedad específica Utiliza sistemas arcaicos Desmoronando ciudades enteras Dejándolas en polvo después de quemarse en candela Pues así es Venezuela Sobre mi esfera cabalgo Y de esto te hablo algo Pasan todas partes, distintas maneras Pintas colera, no es acuarela Esta es la verdad de cualquiera Sientes arrechera Y acción Bueno y colorín colorado Este cuento no ha terminado Así que caballeras y caballeros se me quedan sentados Porque todos los nombres que están apareciendo aquí Son de la gente que ha chambiado Ya saben, si alguna vez se ha necesitado Pregunte por el míster que todo lo tiene controlado Fíjalo ahí Está dicho ¿Cómo lo dice director? Mira, mira ahí, fíjale que no está ahí se levanta Eh, 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 eh Epa señora, ¿qué pasó? Vamos a dar respeto con la gente que laboró aquí Vamos a respetarnos Espera que terminen los créditos y después se van A ver el cortel, el cafecito y de todo Digo yo, ¿te lo voy a dar directo? Ya veremos Bueno vaya pues Pino, vámonos Más asustados Con el cable Del micrófono del cuello De ello te hablo De amor y de sello Uno, dos, el vivo no creyó El estúpido cayó Ante la risa fingida Amable mentira Aumenta tu ira Por los culpables Que son parte de tu vida Se aspiran a sorbos A unidos lobos Manejando mi muchedumbre Imponiéndole costumbres A los indefensos bobos Desde cumbres falsas Incubriendo farsas Lobos masivos Tratándonos como nativos dormidos Cédula en vano Llegó el ciudadano Represento a Kroakas Y a todos mis hermanos No es en vano 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 Cédula en vano Llegó el ciudadano Llegó el ciudadano Cédula en vano Manejando 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 Para Gracias.